Avanzamos con información, tiene que ver con lo tarifario, tiene que ver con las quejas por parte de los vecinos. ¿A dónde va a ser si no lo hacen directamente la auditoría? Reclamos nosotros tenemos todos los días. Te cuento que específicamente en el caso de Villa María, Río Cuarto y Villa Nueva, acordate que presentamos la zonificación del gas. Bueno, esto es una jugada legal que vamos peleando. Claro, el Ministerio de Energía nos va apurando y nosotros lo apuramos a Enargas. ¿Cuál es el tema? Que Enargas le queda una semana más para expedirse en esto de la zonificación del gas. Si no se despide, podemos presentar un amparo para que Enargas se despida. Digamos, la venimos peleando hace ocho meses que estamos con la presentación esta. ¿Qué significa esa presentación? ¿Qué pasa si se consigue? Si se consigue y te va a bajar por lo menos un 30 o un 40% la factura del gas. ¿Por qué? Porque al zonificarse, porque es lo que yo siempre leo a la gente. Yo no entiendo por qué la empresa que es prestataria en la provincia de Córdoba, nos cobra, fuimos los primeros al otro día, el mismo intento se está haciendo en Córdoba Capital ahora, pero fuimos los primeros que peleamos con el defensor del Río Cuarto. La empresa te cobra lo mismo que la Rioja y Catamarca, cuando tenés 4 grados más allá. ¿Qué significa? Tener 4 grados más de temperatura, usas menos gas. Entonces nosotros empezamos a pedir, nosotros pedimos por donde estamos, Río Cuarto y Villa María, al sur, Río Cuarto y Villa María, al sur, que nos cobren, como el norte de La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, eso significa que te den, en vez de 1.200 metros cúbicos al año, 2.800 metros cúbicos al año, que suma muchísimo, te suma mucho en la factura, a 2 pesos con 50 y no a 5 pesos, para que vos tengas una idea, para que la gente lo entienda. Y lo venimos batallando, batallando legalmente. Sale este fallo de Provincia de Buenos Aires, donde, bueno, es muy interesante, es muy comprometido el defensor de Provincia de Buenos Aires, la verdad que la pelea mucho, y tiene las herramientas, como digo yo, porque es una defensoría provincial. Yo digo, las defensorías provinciales tienen muchas herramientas, que nosotros los chiquitos a veces, ¿viste? Pero, claro, yo, pero ¿sabés qué? A lo largo de los años acá, es como decía el padre Bergoglio, ¿no? Uno también, es como uno cree que puede, ¿no? Uno basta, uno cree que puede. Digo, yo sin nada me he plantado en cada cosa, ¿no? Digo, cuando uno, imagínate los que tienen herramientas por ahí, si se plantaran, ¿no? Pero bueno, nos cuesta conseguir compromisos por ahí, ¿no? Digo, defiendan a la gente. Acá no se trata de ir contra este. No, 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 defiendan a la gente. Porque en el caso de EPEC, nosotros defendemos a la gente. En el caso del gas, defendemos a la gente. Entonces, digo, nosotros tenemos que defender a la gente. Bueno, te cuento, salir de ese fallo en 10 días, y mirá, a nosotros nos afectaría muchísimo, o sea, nos afectaría en tema de la boleta, lo que va a venir. Otra cosa que te cuento que la gente tiene que saber, es más barato usar el calor, ayúdame, el aparato del aire acondicionado, te digo que la Defensoría de Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho presupuesto, ha hecho un estudio, es más barato, a pesar del costo de electricidad, claro, es más barato usar el calorcito del aparato que usar el calefactor.